Siempre es un gusto jugar para mí juegos de nuestro buen amigo Sonic y esta vez tuve la oportunidad de jugar el que para muchos es el mejor de toda la saga, Sonic Colors. ¿Y qué tal me fue? ¿Cuál fue mi experiencia? Bueno, quédate en el vídeo y te lo explico. Hola a todos, soy Coche y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que son nuevos o no me conocen, me presento, mi nombre es Josué, pero la gente me dice Coche, siéntense con la libertad de decirme como ustedes quieran. Aquí van a encontrar todo lo relacionado a videojuegos, Xbox, PC, Playstation, Nintendo, entre otras cosas, así como gameplays de juegos retro y de juegos nuevos que se suben diario. También encontrarán algunas reviews y opiniones de algunos temas que me parezcan interesantes. Ahora sí, vamos con esa review. Sonic Colors nos cuenta la historia de Sonic y Tails yendo a un parque de atracciones en el espacio, el cual está hecho por Eggman, pero Sonic sospecha que puede tratarse de algún plan malvado. Aquí conoceremos a los Wisps, que son una especie de alienígenas que producen cierta energía. Esto hace que Sonic empiece a buscar más pistas en este parque para descubrir la verdad. Y así inicia Sonic Colors. Aquí solo diré un pequeño dato curioso, y es que Sonic Colors es un juego originario de Nintendo Wii, y poco después de Nintendo DS. Primero iniciaré diciendo que la versión que yo jugué fue la de Nintendo Switch, por lo que este review irá enfocado en cómo se desempeñó en dicha consola. Puede que existan algunas variaciones entre cada versión, pero por ahora nos enfocaremos en Nintendo Switch. Ahora, los aspectos en los que me voy a enfocar en este review son Historia Gráficos Soundtrack Jugabilidad Dificultad E iremos analizando todos y cada uno de estos puntos. Bien, la historia a mí en particular me agradó, pero al igual de ser un plataformero no es que cambie mucho. Bueno, aquí en particular podemos ver cómo Sonic va poco a poco desenmarañando los planes de Eggman. Además de que conforme avanzamos en la historia, veremos que cada Wisp sirve para una cosa diferente, y por qué rayos Eggman los está tratando de atrapar a todos. Aquí lo único que tengo que decir es que la historia me parece buena, pero normal, no es algo increíble ni malo, solo normal, y lo único que sí noté fue una ausencia de la variedad de jefes. Fuera de esos aspectos, la verdad disfruté mucho la historia. Aquí es donde vienen los problemas, y es que no todo es color de rosa, Sonic Color sí cambia en cuanto a resolución de su versión de Nintendo Wii, haciendo que ésta se vea más nítida y con mejor resolución, y mejorando la calidad de los míticos paisajes tan increíbles que ya habíamos visto. Pero, sí, así es, existe un pero, se cae mucho el framerate, y no es como que te quedes parado y esté muerto, pero sí llegas a notar que en varias ocasiones, cuando llegaba a pasar escenas donde había muchos objetos en escena, como la destrucción de múltiples enemigos, o varias cosas moviéndose. Podríamos ver cómo el framerate se caía, también se notó muchísimo que en la escena final del juego, y es que casi casi iba todo trabado. A mí en particular, en la parte de los gráficos, siento que me quedaron a deber. Puedo decir que sí se ve bien, pero sí podrás notar una caída de framerate. Creo que se puede mejorar, y que ojalá lo mejoren. Bueno, aquí de plano qué puedo decir, este Sonic no solo destacó en su momento por el gran apartado visual, sino que a mi parecer contiene uno de los mejores soundtracks más hermosos de la saga. Y es que es increíble, porque todas y cada una de las canciones conectan muy bien con el mundo en el que estemos jugando, logrando una ambientación increíble. Y esto hace que sea algo genial pasar por cada nivel del juego. Fue una de las cosas que más disfruté al jugar Sonic Colors, y lo mejor de todo, es que dejaron tal cual el original. Aquí sí puedo decir que fue maravilloso escuchar nuevamente el soundtrack de Sonic Colors. Aquí sí pude observar dos cosas. Uno, sí cambió un poco la jugabilidad con respecto a la versión de Wii, la cual era un poco pesada por el aspecto de agitar los controles para activar los poderes de los Wispos. Ahora, en la versión de Nintendo Switch, y en las demás, ya es más fácil activarlos. Basta con un simple botón, pero lo que noté que no hubo un cambio fue en cómo se mueve Sonic, ya que en algunas ocasiones sí pude notar que, aunque vayas muy rápido con Sonic y cambies la dirección, este seguirá avanzando un tramo. O en particular, la parte de los brincos. Por alguna razón, sentía que en algunas ocasiones brincaba de más o de menos. Tuvo sus altibajos la jugabilidad, pero tampoco es como que te arruine la experiencia. Creo que se pudo pulir un poco más. La dificultad. Bueno, en este género del plataformeo, hablar de la dificultad resulta un tabú, porque si bien puede parecer fácil, no siempre lo es. Al menos aquí en Sonic Colors, sí hay algunos niveles que van a requerir más de un intento. Y no les voy a mentir, el jefe final de este juego es uno de los más difíciles que me he enfrentado, al menos de este género. La verdad, disfruté mucho como al igual que había variedad de niveles, también lo había en dificultades. Entonces, aquí sí quedé completamente satisfecho. La verdad, disfruté mucho este juego. Tiene sus altibajos, pero tampoco es como que te deje un mal sabor de boca. Y está increíble en otros aspectos. Por eso mismo, te lo recomiendo. Y dime, ¿a ti qué te pareció? ¿Lo jugarás? ¿Lo vas a jugar? ¿Y en qué versión? Déjamelo, por favor, en los comentarios. Y hasta aquí el review de esta semana. Espero que te haya gustado, te haya divertido, lo mejor o todo, que te haya entretenido. Te recuerdo que me puedes ayudar con un like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así como seguirme en mi canal de Twitch, donde hago stream todos los días a las 8 pm, hora de la Ciudad de México. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos los que se vieron el review completo. Bye. Gracias.